Súper bueno, o sea, los mismos tutores han sido súper completos en las explicaciones y las charlas también han sido bien completas en ese sentido. Al principio como que llegué súper nerviosa, pero como que tuve una buena recepción de todo y fue como súper buena onda. ¿Qué es lo bueno de que la U haga esto de...? Que uno se interioriza de la carrera y aprende más sobre lo que uno va a estudiar. ¿Qué te parecía la recepción del aula? Súper buena, como se expresan y todo, la información que entregan es súper completa. Primero porque es una carrera que me gusta, que me fascina. O sea, mi primera opción fue contador-auditor y segundo por la universidad, que tiene mucho prestigio y eso, me queda muy cerca en mi casa y me gusta el campus. Súper bueno, excelente en realidad porque son pocas las universidades que dan estos chances para conocerse con los compañeros antes de ingresar a lo que son los estudios, las clases. Y bueno, ahora estamos aprovechándonos. ¿Y los tutores qué te han parecido? No, excelente, súper dedicado, se integran súper bien, nos dan la confianza para poder conversar con ellos y cualquier duda que nosotros hemos tenido la han sabido resolver de la perfecta forma, así que no hay problema. ¡Suscríbete al canal!